Música Hermosa playa tiene mi tierra, hay un paisaje muy natural Llegan las olas, allí se quejan, besan la arena y luego se van Las frescas brisas corren la orilla, se oye el susurro de las palmeras En la distancia un lucero brilla, sobre la noche quieta y serena En la distancia un lucero brilla, sobre la noche quieta y serena Playas de mi tierra, que lindas son Playas de mi tierra, llegan las olas Playas de mi tierra, besan la arena Playas de mi tierra Oye Kike Bonfante, ¿para quién es esa cumbia? Uy Para el 11 de noviembre en Cartagena Para la mami Romero Cruzan las aves el ancho espacio, cantan alegres sus melodías La bella aurora viene anunciando, la luz divina de un nuevo día La bella aurora viene anunciando, la luz divina de un nuevo día La fresca brisa corre en la orilla, se oye el susurro de las palmeras En la distancia un lucero brilla, sobre la noche quieta y serena En la distancia un lucero brilla, sobre la noche quieta y serena Playas de mi tierra, que lindas son Playas de mi tierra, llegan las olas Playas de mi tierra, besan la arena Playas de mi tierra Playas de mi tierra Playas de mi tierra Playas de mi tierra